hola a todos amigos y bienvenidos a vuestro canal os traigo hoy un vídeo que estoy convencido de que os va a gustar un vídeo bonito con música adecuada para que veáis la magia de la naturaleza como los pájaros alimentan a sus crías cuando salen del nido recordemos que todos los pájaros los pichones cuando salen del nido están unas semanas siendo alimentados exclusivamente por sus padres y de ello depende su supervivencia así que vamos a ver un vídeo de cómo ocurre esto y cómo los padres por eso el título pone de padres hay hijos cómo se produce este espectáculo de la naturaleza aquí están los pichones cuando son pequeñitos cada especie tiene un método para dar de comer a sus crías hay algunas como por ejemplo todos los fringílidos los canarios los gilgueros que dan dando comer los padres a hijos de forma más externa de forma menos profunda y sin embargo los diamantes embuchan hasta la garganta las isabelitas también etcétera veis que los pichones ya han crecido en este caso ya tienen más de 20 días y entonces sucede pues lo que estáis viendo al principio tienen tanta confianza están desorientados y por eso se les puede coger qué les pongo yo para para que alimenten a sus crías pues antes de ver estas imágenes maravillosas os avanzo que yo realmente no les pongo ningún tipo de pasta especial les pongo las semillas que tienen siempre que tienen las grasas necesarias les añado muchos nutrientes a base de verduras como el brócoli como las semillas germinadas así que subiendo sus niveles de proteína nutrientes y demás vitaminas lo tenemos todo a punto para que se dé este espectáculo que se dé este espectáculo ¡Gracias! 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 Y después de ver estas imágenes tan bonitas, ya veis como los pichones también siguen aprendiendo y comienzan también a dar sus primeros pasos, por ejemplo, bebiendo y aprendiendo lo que es el agua. Y bien, me preguntaréis cuánto tiempo tardan en salir del nido los pájaros, depende de la especie obviamente. Por ejemplo, pájaros muy comunes como los canarios, los gileros, los diamantes, algunas estrildas, etc., pues tienen un margen de entre 15 y 25 días, depende de la especie, cuando empiezan a salir del nido. Cuando son periquitos, pues un poco más pueden llegar a los 30 días, cuando son agapornis un poquito más, y los loros de grandes portes, pues obviamente tardan más semanas en salir del nido. Lo importante, y lo que realmente resulta bonito de ver, es que cuando salgan del nido, en todas las especies vamos a ver esto. Vamos a ver cómo el pájaro o los pichones, mientras se van aclimatando a la vida, al mundo, mientras lo van conociendo, sus padres les darán de comer. También es cierto que según la especie, normalmente a cuanto más tardan en salir del nido, más tardan también en ser independientes. En este caso hemos visto el diamante de Gould, hemos visto la maravilla de cómo sigue la vida de padres a hijos. Y antes de cerrar el vídeo quiero decir una cosa que es muy importante. Muchas veces en la calle nos hemos encontrado pájaros urbanos, como por ejemplo gorriones, golondrinas, que tienen el aspecto de estos pájaros. Pájaros fuertes, sanos, plumados, pero que los vemos muy desorientados, en el suelo y a veces sin saber qué hacer. Y en este caso, pensando que necesitan ayuda, los cogemos muchas veces y los condenamos. Ya hice un vídeo de esto, y os quiero recordar por favor que no tenemos que coger a un pájaro así, porque esto es porque acaban de salir del nido, y necesitan sus dos o tres días para orientarse y para conocer lo que es el mundo. Así que, a no ser que el pájaro necesite ayuda porque hay algún depredador cerca o algún otro suceso, no tenemos que interceder porque los vamos a condenar, no los vamos a ayudar. Y mirad qué bonitas estampas cuando incluso se suben en mis dedos. Y se suben en mis dedos sencillamente porque, además de ser un pájaro muy tranquilo, esta especie concreta, son pájaros que acaban de salir del nido y están descubriendo lo que es el mundo. Por lo tanto, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros, compartidlo, para mí es un placer leer vuestros comentarios, y como siempre digo, disfrutad la vida, que corre mucho. Nos vemos pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.